vamos a cambiar una sonda de temperatura en este motor esto es un mercedes clase s 320 cdi con el motor v6 el om 642 tenéis vídeos en el canal de cómo realizar o sea cómo hacer todo el motor pieza pieza tornillo tornillo de este modelo aquí tenemos esta avería que nos refleja el vehículo como ya os digo en el cuadro no salía ningún tipo de avería pero notaba algo raro del motor incluso subía el consumo aquí tiene la pieza que vamos a sustituir de esa marca que vais a ver un detalle más adelante y dónde va alojada esta sonda de temperatura pues aquí debajo un poco complicado está ahí metida o sea la sonda de temperatura que va puesta en el propio cuerpo del turbo y nos mide la temperatura del de lo que hace del escape aquí tienes esta marca con esta referencia apuntarse bien esa referencia y esta marca porque os digo esta marca porque si os dais cuenta vamos a sacarla de su embalaje vais a ver aquí detalles que a más de uno le va a sorprender porque porque si os fijáis aquí ahí tenéis la referencia que empieza por a 007 153 66 28 nos vamos a ir a la conexión y aquí veis el simbólico de mercedes que lo que quiere decir esto que muchas veces aunque vais al servicio oficial en segundas marcas o marca blanca como lo quiere llamar pues está exactamente os va a traer la original de mercedes sin necesidad de ir al servicio oficial y pagar pues un poco más de dinero por la misma pieza eso que os quede muy claro porque mucha gente que es muy de comprar siempre el servicio oficial pero la tenéis original en en otra marca que tenemos que hacer aquí bueno pues primero lo que tienes que hacer aquí es quitar la chapa de ésta que lleva aquí la chapa calorífica que si se os cae el tornillico por nada lo recupera y si ya está aquí vais a coger una llave de 8 hexagonal simplemente y podéis soltar ese tipo de tornillos vais a tener que quitar el la salida del turbo esta que tenéis aquí esta salida es la que va directamente hacia el filtro de partículas de los gases del escape y el tornillo de la parte baja si habéis visto este motor como en el canal como se desmonta y se monta pues lo tenéis todo también en él en el canal de cómo hacer todo este tipo todo este motor entero desde el primer al último tornillo casquillo de bancada de biela todo ya pistones segmentos distribución lo disto en el canal aquí lo quitáis y ahora lo que tenéis que observar ya que lo tenéis aquí es verificar que no tenga aceite por aquí el turbo con esta turbina porque suele pasar que estos motores se les vaya de ahí y empieza a humear y en vez de humo de gasoil o lo que sea es el propio turbo que se le ha ido el casquillo que lleva ahí está quemando aceite de motor y ahí tenéis donde va ya tenemos más huequecito para para poder soltar las ondas pues como habéis visto un poquito duplo de 40 y para que afloje bien y no se rompa nada absolutamente nada y ahora podéis meter la llave así y podéis ir rotando la propia rosca del propio sensor de temperatura esto más que nada es tener paciencia porque tenéis poco hueco pero podéis hacerlo aquí extraemos la sonda vieja que como veis aquí no vais a ver nada porque no vais a distinguir porque está rota o porque no funciona simplemente pues ha dejado de funcionar por se habrá quemado lo lo que lleva ahí dentro la zona de temperatura y aquí tiene aquí tenéis la nueva que como veis lleva ahí como una un tipo de cera amarilla que eso pues será por el tema de la garantía o sea para que no la devolváis porque eso cuando se caliente desaparece eso amarillo desaparece de ahí ahora lo que hay que hacer es volver a colocarla y colocarla en la posición que va hacia arriba el cable como veis aquí porque he cambiado esta sonda de temperatura aparte de que me la ha hecho la máquina de análisis si no me salía nada reflejado en el cuadro pues simplemente porque noté un poco de aumento en el consumo y aparte estos coches tragan bastante porque las cosas como son esto tragan bastante gasoil entonces lo que hice fue hacer un diagnóstico como tengo la máquina de análisis a mano bueno no pasa nada cada mes o por ahí o dos meses pues le hago un diagnóstico al coche cuando tengo tiempo no me cuesta nada hacer la diagnóstico pues le detecté esto simplemente fue eso que me aumentó un poco el consumo y no lo sé y le hice la diagnóstico y me dio este fallo ahora lo ha sustituido ha vuelto a bajar el consumo a su consumo normal ya sabéis que esto va si vais tranquilico son ocho litros ocho y medio pero si va a ir normal con el coche son 10 se va a comer 10 litros de gasoil eso ya el que tiene este coche lo sabe así que le hice eso ya está ahora me vais a preguntar oye no le cambias la junta que lleva ahí en el turbo hacia la salida no la voy a cambiar porque hace nada le puse un turbo nuevo al coche se le fue por eso he revisado como habéis visto la turbina porque empezó a salir más el aceite por ahí por él por la turbínica empezó a quemar aceite y ya pues lo sustituir le cambié también la junta esa nueva así que no preocuparse que porque la volváis a colocar aparte está tiene unos meses la junta eso no va a pasar nada ni va a perder que se te escape por ahí aquí recordar siempre dejar es el de la parte baja de apoyo el tornillo de la parte baja que no se ve lo dejáis ahí y así os ayuda a a centrar mejor a dejar colocado mejor el los tres tornillos los dos tornillos que serán por la parte de arriba ahora aquí como veis simplemente tenéis que colocar la conexión nos podéis equivocar no le podéis dar la vuelta ni nada más y tal cual cerré con el clic de seguridad y lo vais a colocar ahí y el cable cico siempre cogido en su vida para que no se mueva de ahí esto como habéis visto es una reparación súper sencilla no necesité ningún tipo de elevador ni nada ni herramienta muy especial ya habéis visto que con dos llaves lo realizáis prácticamente o tres pero también os quería mostrar que a veces tenéis fallos en el en el propio vehículo pero el digamos que el cuadro nos lo avisa por cualquier cosa y esto os fijáis si os fijáis en el principio del vídeo en la memoria de averías estaba actual o sea que estaba fallando entonces ahora lo que vamos a hacer es hacerle una diagnóstica final lo vamos a a borrar la avería salimos a probar el coche y le volvemos a hacer otra diagnóstica si ya ha desaparecido la avería pues era de esa pieza porque también puede ser que sea o de la propia instalación o de la propia conexión que esté mal colocada por eso antes de realizar el cambio de cualquier pieza siempre verificar instalación y conexiones que estén bien conectadas porque hay veces que simplemente es ese fallo así que nada esto es una reparación que podéis realizar en casa y bastante sencilla y ya está